Otra vez, acá ya estoy eh Bueno esto dale, vamos Hola picados, bienvenido es un video claramente diferente En este video, no, 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 a ver La cámara quita, si? Vamos vuelta, vale Hola picados, bienvenido es un video claramente diferente En este video, voy a explicar eso que no lo explique anteriormente No, a ver, para, la cámara quieta No me muevas tanto que no se ve la cara, fijo las manos Vamos vuelta, dale, si? Hola picados, bienvenido es un video claramente diferente En este video, que horror No, a ver, no, no, ya fue, ya fue A ver chabón, te tenes que mantener quieto No es muy difícil, loco, si no pongo un trípode A ver, quieto, quieto, no es muy difícil Si no, no te muevas todo el día así Como si te hubieras parkinson, chabón, quieto mantenete Quieto, no me servís, si no loco, te llamamos acá Porque dijiste que ibas a participar Todo, pero te me haces siendo inútil, no me servís No, cortala, cortala así O, no, ya no te vas